RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, veintiséis minutos, ha renunciado el presidente del Consejo Municipal de Quibdó, John James Maturana, creo que él pertenece al partido conservador. En línea tenemos al concejal, Bower Mosquera Montaño, para que nos cuente. Concejal, ¿por qué renuncia el presidente y qué es lo que está pasando al interior del Consejo y que pronto lo tiene molesto a usted y a otros concejales? Escucha ahí todos los televidentes, sí, muy buenos días. Sí, señor, lo escucho. ¿Qué es lo que pasa al interior del Consejo? No, Rafa, es un tema que, esto ya, esto es más que político, esto es como una persecución, porque como lo manifestaba desde la ciudad de Medellín, la Procuraduría tiene temas peores aquí en el Chupo por resolver y nunca han sido tan celeros en este tema para resolver un tema de eso. Imagínate una sanción tan alta para unos muchachos que simplemente cometieron un error por no conocer la ley, o sea, un peculado por no conocer, entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá desde el Chocó? Los mismos compañeros, acusándose entre ellos. O sea, este es un tema que hay que entender que todos somos personas, todos tenemos familia, todos hicimos un esfuerzo por llegar al Consejo y uno como mínimo espera que lo respeten. Pero entre el mismo Consejo no respetamos, hay unos compañeros que son malos, que son malos, porque han perseguido a sus mismos compañeros y eso es lo que uno dice, pero carajo, ¿cómo entre compañeros que somos nos vamos a pisar la cola? Aquí hay casos peores por resolver de la Procuraduría y nunca han sido tan drásticos para una sanción. Entonces, lo que uno dice, ¿por qué a esos muchachos, y tú no sabes, Rafa, ¿por qué le dan esas penas tan altas? 15, 15 y 18 años, ¿a dónde qué? Gente que se ha robado el erario público, nunca le han metido a sanción, se confabula con los jueces y nunca le han metido a las sanciones. Pero a estos, como no tienen quien los defienda, sí les han pagado esas sanciones. Y los mismos compañeros, porque hay una parranda de malos allá, porque es una parranda de malos. Quienes entienden que los demás tienen familias de oriente, salen a acusarse entre ellos, porque son unos malos. Concejal, buenos días. Hay una premisa que reza de que el desconocimiento de la norma no es cime de responsabilidad. En ese sentido, ¿estaría en desacuerdo con lo actuado por parte de la Procuraduría en este caso de los concejales? No escucharía la pregunta, qué pena. Le consulto que si estaría usted entonces en desacuerdo con la decisión tomada por parte de la Procuraduría luego de evaluar lo actuado por parte de esos concejales. La verdad, la verdad lo manifiesto de corazón, porque ante todo debe ser sincero. Sabe lo que estoy en desacuerdo, porque como lo he manifestado, aquí hay casos peores que se han comprobado y nunca han salido a notificar algo tan drástico. Nunca lo han salido a notificar. Entonces, como esto aquí hay persecuciones políticas, salen inmediatamente a notificar. Pero, ¿por qué en los otros casos que se han robado la plata de la salud, de la educación, que han matado en casos de robarse esa plata de los recurrentes estudiantiles, nunca han salido a notificar algo tan drástico? Entonces, en Colombia es el único país donde pasa eso. Lastimosamente, estamos en un país desigual. Queremos llegar a la paz, pero no mostramos ese ejemplo. Queremos llegar a un país donde la desigualdad es notable. Y eso es lo que yo vengo manifestando. ¿Por qué esa sanción tan alta? ¿Por qué la sanción tan alta? ¿Por qué a los demás le siguen los procesos y eso por eso hasta los archivan? ¿Ya? Pero acá fueron teleros. Y eso sí es una cosa que coba a la palestra del pueblo. Y como yo lo digo, dentro del mismo consejo hay amigos y como uno dice en pocas palabras, son unos caínes. Bueno, esa es una posición por lo que vemos ya bastante personal del concejal. Pero permítame consultarle, Juan, Bobo de Colombo, buenos días, le habla Pedro Valdés. Sí, Pedro, ¿cómo vamos? Bien, 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 sí señor. ¿Usted conoce la renuncia del actual presidente del consejo? Claro, conozco la renuncia. Renunció ayer. ¿Conoce la motivación por qué renuncia? Bueno, pues lo estoy manifestando. Es que eso ya, o sea, estoy diciendo, al interior del consejo que se está presentando, que los que no tienen como compañeros están en esa persecución, están en la persecución de la presidencia, están en la persecución de que ellos los notifiquen rápido, o sea, estoy diciendo, están actuando de manera bélica, bélica, los nuestros compañeros. Pero, Bobo, él fue electo básicamente por la mayoría, o por una coalición, creo que una sola persona no votó por él. Entonces, ¿dónde estarían los enemigos? ¿Dónde estaría la persecución? Sí, exactamente. No, no, seamos claros, por la nueva meta directiva a quienes votaron, lo que creyeron en Yohame. Yohame es un joven íntegro, que a pesar de que se equivocó en la elección de la personería, es un joven íntegro, es un joven respetuoso, es un joven que ha mostrado trabajo, ha mostrado liderazgo, y ha mostrado capacidad, porque el que asumió como presidente mostró capacidad. Incluso, si todo el alcalde que le diera apertura a la sesión con altura, invitara a su secretario, y que íbamos tomando los papeles en serio, lo que no había pasado con los presidentes. ¿Ya? Hay gente que quiera asumir cargo para no saber qué hacer con ellos, solamente yo soy el presidente y voy a hacerlo. Pero él llegó y demostró que él iba a hacer con altura. Me duele que no continúe en el cargo, porque es un, como te lo dije, es un joven con capacidad. ¿Ya? Ahí hay muchos concejales que te lo digo así hoy, que no saben qué están haciendo allá. Te lo digo de corazón, no saben qué están haciendo allá, y me duele con el pueblo. Porque como siempre le digo, veamos bien cómo elegimos, porque un concejal puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. ¿Usted creería que entonces la renuncia del actual presidente sería bajo presiones? Claro, es bajo presiones. Bajo presiones de los mismos compañeros. Es triste y lamentable hasta el momento. Oiga, Robert, pero entonces hay mucha hipocresía al interior del Consejo, porque como lo he dicho... No, es horrible, es horrible. Nosotros estuvimos en la elección, y una sola persona no votó por John James, no sé quién, pero no votó por John James. O de pronto sí debo de conocer quién es juez, pero no votó por él. En su momento creo que lo dijimos así. No, en su momento, en su momento no voy a dar y pie. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero hay que aclarar, los otros votos son negativos, los otros votos son negativos, y los otros no los positivos. ¿Usted conoce, Robert, hoy ya la intención de la Procuraduría, prácticamente, que se ha confirmado, pues, ya la sanción en contra de estas personas, de los concejales, compañeros, suyos? La verdad, hasta el momento, a mi despacho no ha llegado ningún documento que compruebe la sanción. Simplemente, hasta el momento, lo que tengo son rumores, rumores, especulaciones, pero, como tal, una notificación clara no la tenemos. Como tal, bueno, nosotros tuvimos conocimiento del medio como RTV, de un documento que en su momento se filtró, donde, pues, ya se daba, por hecho, el resultado del fallo. Pero, venga, le consulto, porque es que tenemos otras informaciones, Bower, que apuntarían a que se estaría renunciando para elegir un nuevo consejo y no permitir que los que posiblemente van a llegar, que serían tres concejales, porque, lógicamente, son tres que salen, que se estaría, era, se estaría orquestando para que, a la entrada de esto, ya consiguieran una mesa lenta y que esto no pudiera incidir en lo que hoy es la coalición. ¿Ha escuchado algo de esto? No, la verdad no he escuchado nada de eso. Simplemente, que entre el consejo que me está diciendo, se ha manejado, digámoslo así, una... Aló, aló. O sea, en el momento cuando se oligen 11 concejales nuevos, es porque Quibdó quiere algo nuevo, Quibdó quiere ver dinámica distinta. Pero, estimosamente, de muchos nuevos que entraron, se dieron contagiar, digámoslo, de cosas, de cosas negativas, y perdieron el rumbo, perdieron el rumbo para lo que iban, ¿ya? y obviamente, nosotros como amigos, como hemos llevado lucha. Yo recuerdo una idea que lo castigó la Fiscalía, como lloraban sus familiares. Entonces, lo que yo te digo, en estos casos, no simplemente son temas políticos, la gente tiene dolientes, y es muy triste. Yo veo a tu mujer llorando, porque ustedes están inculpando y ustedes quieren llorar a la cárcel. Yo tengo razón, yo siento, yo tengo hijos. A mí me duele a ver a tu mujer llorando. Entonces, ahí se hacen las cosas de amistad también sin pero, ¿ya? Pero hay personas que dicen, te quiero ayudar, pero te quiero ver mal. O sea, como uno dice, como dijo yo, seamos poderes, te quiero ayudar, pero te quiero ver mal. Entonces, eso pasa ya. Sí, sí, nos duele que lo saquen, que lo otro, y por dentro van de la puñalada. Pues, hombre, por lo manifestado con usted, por usted concejal, creo que se está viviendo una mentira al interior del Consejo de Quildó, que se debe remediar. Queremos agradecerle por habernos atendido concejal, esperemos que todo esto tenga una buena solución. Todavía quedan dos años y el Consejo de Quildó debe estar por encima de las problemáticas. Que pase buen día. Igualmente, una feliz tarde. Y esta pues, Pedro, esta problemática bastante, bastante dura en el tema del Consejo. está bastante enredada la cosa. Y la piola está bastante enredada. Sí, sí. Es que yo no entiendo cómo votan de los cuantos consejales, son 17. Sí, señor. Miren, no, 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 creo que hay una posición muy personal y es aceptable de su amigo, de su compañero que quiere ponerlo casi hasta por encima de la ley allí si no compartimos, pero bueno, aceptamos y respetamos que es una posición muy personal. Pero mire, Endy Castillo que ha sido una de las personas que ha venido poniendo el dedo en la llaga sobre esta situación, casi que metiendo presión, diciendo que por qué. Aquí, unos hablan de celeridad, otros hablaban de que había sido muy pasivo, que no estaba... Muy lenta la cuestión. Sí, muy lenta, otros hablan de... Entonces, cree uno que cada quien igual juega con sus intereses, ¿no? Claro. Endy aspiró, hoy tiene una votación que lo puede hacer el concejal de Quito, estaba en su justa reclamación, diferimos en algún momento en algunas cosas, él hablaba de la moral en su momento de este señor de aspirar. Claro. Le decíamos que igual estaba facultado para aspirar, pero mire que hoy, hoy renuncia. Sí. Hoy renuncia desde el Partido Conservador, ¿no? Y se creería, no sé si Endy ya tenga esa información, se creería que lo estarían haciendo de una forma mañada para que los que entren ya encuentren una mesa... Una mesa directiva y que no puedan incidir en temas de coalición, señor. Sobre ese tema, ¿qué nos puede decir? Muy buenos días a todos los días en el departamento de Chocó. Pues la verdad es que lo que he venido pregurando hace mucho tiempo, es muy lamentable y de verdad ver uno, un consejo que juegue elegido por el pueblo quitoseño, un consejo que la gente realmente espera de que saquen aquí dos avantes con los grandes debates, un consejo que significa la esperanza de un pueblo porque es quien lo representa y vemos una disputa interna en estos momentos, unas maniobras, unas artimañas. ¿Qué puede pensar el pueblo de una persona que apenas tiene un mes de haberse posicionado como presidente del consejo y dónde está realmente el argumento que le dé una explicación total al pueblo por qué está renunciando? Si el concejal Bauer le acaba de decir que habla de la hipocresía que existe en el mismo consejo y todo eso, entonces yo le pregunto al concejal Bauer si realmente que usted también acaba de decir de que no tienen, o sea, como no ha habido una notificación oficial, solamente han escuchado rumores de que la Procuraduría ya ha habido un segundo fallo, entonces cuál es el miedo, por qué renunció, o sea, por qué se aceleran a hacer o a querer montar una nueva elección el viernes, o sea, por qué no quieren que nosotros lleguemos, o sea, a ser parte de la elección que es una elección que se está representando desde el pueblo, es que aquí no se puede mirar intereses y aquí no queremos decir que lo que vamos a entrar el señor Ramiro Cañá o el señor Alexander o Andy Mosquera Castillo, ni siquiera hemos hecho un pronunciamiento de saber en qué lado estamos y pertenecemos a la coalición que ha ido que en este momentico está formado inclusive yo soy de cambio radical, yo hago parte de su mismo partido político señor Bauer o qué decisión toma el señor Ramiro, o qué decisión toma el señor conocido como Chopin o de los otros amigos, pero realmente cuál es el temor, o sea, cuál es el temor, qué es lo que está pasando realmente en el consejo de Quibdó, qué es lo que maneja realmente la mesa directiva, yo le dije en RTD aproximadamente hace unos tres o cuatro meses, manifesté cuál es el interés de que la gente quiera ser presidente, o sea, cuál es el negocio que hay ahí, y quiero decirle a Quibdó que uno de mis mayores intereses realmente es de restablecer la moral, la ética para que el consejo vuelva a ser lo que fue en otra hora, así me cueste la vida, vamos de frente a decirle al pueblo que las cosas del pueblo realmente no pueden quedar amarradas entre unos cuantos, necesitamos sinceridad señores, entonces, ¿para qué nos metimos a la política? ¿Cuál es el juego? ¿Cuáles son las maniobras que ustedes están haciendo? Dejen el miedo, todos somos compañeros, y les voy a decir algo claro, nuestra visión, lo que ha hablado con Ramiro Pañada, si ha hablado con el señor Alexander, conocido como Chupán, nosotros no vamos a llegar a dividir el consejo, nosotros no vamos a llegar a ser parte de una coalición o de la otra, nosotros lo que queremos es la unificación, y ustedes tienen la plena seguridad de que nunca hubo una persecución política de parte de nosotros frente a los miembros que hoy han sido destituidos, ellos me están pagando como dice usted mismo, señor Doher, por sus errores, errores que en la ley no se llama un error, porque inclusive si cualquier, si RTB, cualquier medio de comunicación, en estos momentos, investiga el personal en recuesta, la gente sabe que siempre hubo una advertencia a lo que se venía, y ustedes como concejal estuvieron en una capacitación, en una capacitación donde ustedes conocían realmente cuáles eran los pasos para elegir a un personero, entonces yo no entiendo ahora por qué hay como una conchabanza, no sé por qué hay como una una camarilla donde están todos como, 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 o sea, pues como abrazados, en pro de los intereses no del pueblo, no podemos confundir al pueblo diciéndole que hay intereses sobre él, porque no hemos sido sinceros con el mismo pueblo, hay intereses entre unos pocos. Andy, venga, a mí me deja preocupado es cuando usted manifiesta que así le cueste la vida, ¿usted ha recibido amenazas por esta situación? No, no he recibido amenazas, la verdad, uno tiene que ser serio, señor Gaviano, a mí nunca me han amenazado, pero sí siento el temor de que cuando uno va en la calle se le acerca a muchas personas y le dice a la gente, hombre, la gente cree que realmente vos tuviste metido en esto porque como siempre hablaste en la radio, siempre hablaste en RTD frente a lo que pensabas, entonces, crea, la gente sabe que en este proceso hubieron muchas manos oscuras, hubieron muchos intereses, hubieron personas que la gente las conoce que denunciaron de frente, el mismo personero denunció su caso de frente porque él fue la persona afectada, pero de pronto como uno es de las personas que habla en la calle, habla en las esquinas, o no se queda callado, o lo que no le gusta lo esboza, resulta que mucha gente también está, me ha manifestado que la responsabilidad porque de parte de familiares de más de uno de ellos o de ellos mismos está quedando de que él dijo es que agitó, ¿qué voy a agitar yo? yo no tengo relaciones en las instancias, a mí no me conoce nadie en la procuraduría, no me conoce nadie en la fiscalía, y lo que sí comparto con Bauer y soy sincero con mucha sinceridad lo digo ante el pueblo es que también me parece injusto de que la condena fuera sido, o sea, de que la, 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 o sea, la sanción fuera sido tan drástica, de verdad que para un ser humano y más para personas jóvenes que estamos en el juego eh, político no, 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 yo lo veo como una muerte política y realmente no se merecía en eso, ¿si me entiendes? que lo sancionaban sí, porque la ley, la ley es la ley y hay que aplicarla como es, ¿si cometen? Mire, nos hemos podido dar cuenta que usted la información le fluye, le llega bastante rápida en su gran mayoría eh, es información verídica de la fuente está, se ha conocido que ayer presenta renuncia el concejal el presidente no, venga, le digo algo renunció el viernes y no se la aceptaron porque fue mal redactada bueno renunció el viernes y no se la aceptaron porque fue mal redactada y ayer sí se la aceptaron porque tienen una elección el viernes el próximo viernes van a elegir exactamente renuncia el viernes pasado se la aceptan ayer después de que arregla los documentos ya está lista la elección para el viernes ¿quién va a reemplazar al presidente? ¿aló? ¿aló? ¿diego? Sí, ¿quién suena para reemplazarlo? me imagino que eh, eh, todo esto se ha venido se ha venido gestionando o haciendo a través de la misma coalición que lo llevó eh, ¿hoy quién estarían postulados o qué intereses hay? ¿o quién los tiene por llegar a la presidencia entendiendo que hay una nueva elección? pues las informaciones que me dieron la verdad no son reales porque o sea no no he escuchado de fuente de ellos lo que me me manifestaron unos mismos concejales que por respeto a ellos y me pidieron de que no publicara el nombre me manifestaron de que está está aspirando el señor Chiqui de cambio radical inclusive tengo muy buenas relaciones con él somos la familia tenemos un parentesco por el lado de la coalición de ellos por el lado de la coalición de los que no están creo que tiene aspiraciones el señor Prisiliano Valencia Junior y el señor ah ya 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 Prisiliano Prisilianito como que el señor Chamuco también Chamuco la verdad en la iglesia el bolito miren y que el pueblo escuche vamos a ir al consejo a ver más tarde a ver cómo se desenrega yo quiero llegar al consejo realmente para servirle al pueblo servirle a la comunidad yo no tengo interés de mañana más tarde a ser parte de la mesa directiva pero la gran curiosidad que tengo hoy en día es saber qué maneja la mesa directiva cuando llegue al consejo se va a dar cuenta Andy qué maneja la mesa directiva eso se lo dejo como tarea Andy agradecerle hombre por habernos aprendido listo muchas gracias a todo el pueblo y estábamos el pie de lucha la lucha ya la hizo Andy porque ya pues al menos va por eso como dice errores de la vida pues va a tener la oportunidad de entrar al consejo de Quildo y ahí va a conocer qué maneja la mesa directiva tiene que estar muy al tanto de qué es lo que maneja pero pero mire esto me dejó sonando lo que dijo Bauer cómo es que yo aquí nos reunimos por una elección y todo el mundo vota pero ahí en amistades ahí en charlas por debajo bochinche como decimos nosotros acá ahí no es entendible ahí yo creo que que el consejo de Quildo pues tendría que aclararle a la gente que los eligió esto porque ellos allá van a tratar de colaborar con la administración aprobando los proyectos que la administración les haga llegar o en su momento no aceptándole esos proyectos porque le falte X o Y cosa allá van a representar al pueblo pero van a representar al pueblo es que ellos la voz del pueblo en la administración a cada uno de ellos lo lleva un grueso de seguidores claro a los cuales ellos les vendieron unas ideas les vendieron unas posturas y así debería ser no defraudar al pueblo señor alío bravo este del consejo vamos a ir ahora que terminemos vamos a ir al consejo hay que conocer al interior del mismo cuál es la realidad de lo que viene pasando el día y pasado algunas Boer ha dado su punto de vista pero bueno porque tengo que ver la de otros si renunció el presidente John James John James Maturana lógicamente tiene que haber un reemplazo para que haya la normalidad en la elección el viernes lo va a tener ya de forma en ese caso sería la segunda persona que entró a que lo sigue a él en su lista hay elección señor elección hay elección está oyendo que la elección es el viernes si si el concejal no lo ha el reemplazo de John James al interior del consejo y usted no lo vio Ramiro Cañá no lo vio ahí si él es conservador lo va a reemplazar pero lo reemplazan en la silla del consejo no no lógicamente porque hay elección claro porque hay elección no es la presidencia como hay otros intereses todo eso si lo tengo claro y lo que están diciendo es que quieren elegir antes que lleguen estos tres que podrían modificar lo que hoy es la coalición porque tres son tres y falta ver cómo llega a dónde llega si para los enemigos de la administración en tal comilla enemigo en el sentido que no están de acuerdo con algunos proyectos o con las cosas o los amigos de la administración o la coalición como le dicen la coalición no siempre al lado de la administración la coalición porque mayoría la mayoría muchas veces está en contra así como que están al lado 8 de la mañana 51 minutos pero que llevan chalecos no 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 puede llevar al consejo caramba no puede llegar ya nosotros llegamos a todas las partes todo el mundo nos quiere no tenemos problema con nadie señor entramos en el 3 en bonanza y en todo lado vamos a llevar al consejo nosotros siempre llegamos donde la gente dice que no se puede ir siempre somos bien recibidos no señor siempre somos bien recibidos y con gaseosita bien atendidos cuando hemos querido desayunar desayunamos este es un medio imparcial que no tiene problema con nadie aquí habla Bower habla EDI habla el presidente habla el que renuncia habla el de viernes habla el de hoy aquí 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 no le damos garrote a nadie sumamente damos la información y llamamos al cliente usted una vez dijo que le estaba dando garrote a una monja a esa por atrevida a esa por atrevida ella dijo que aquí dijo que aquí hay un garrote y yo pero rafa cuidado por atrevida si porque el que le salga con atrevimiento uno tiene que también sacar su su bon ron se le sale el papá si el mamá oye no era ovidia si el más templado mi papá era un hombre muy tranquilo muy fácil conciliador así a veces soy muy conciliado pero cuando me sacan la piedra no concilio se le va la concilia aquí no le damos garrote a nadie gracias a Dios aquí a la gente como le gusta que le den garrote para ahora si empecé a llamar aquí no 8 de la mañana 53 minutos consejo de Gildo lo dejamos si señor si quiere alguna pausa y mire ayer accidente en la vía si hombre por un aparente derrame derrame de crudo de la CPM exactamente vamos a hablar ahorita ya con el representante de la empresa que tuvo el accidente para que nos cuente realmente que fue lo que dijo el conductor afortunadamente no hubo al parecer personas lesionadas pero me enloque el susto debe haber sido bastante grandísimo 8 de la mañana el combustible hay regado claro lo he visto aquí también en el centro de Gildo he visto nos ha tocado reportar recordó hace varios años en alguna ocasión Pedro hubo un derrame de aceite y casi mejor dicho si señor en la bajada acá en el puerto como se llama en Los Ángeles Los Ángeles también aquí en la tercera afuera de Chocó 7 días 31 con cesta también el día de la tercera de Chocó 7 días y alas de Chocó que era en ese momento la empresa de nuestro amigo Barry fue cantidad de personas caerse y la impotencia de la gente tratando de de advertirlo de advertir pero era tanto el flujo que la gente se caía y la gente no hace caso no porque no entendía muchos no entendían pero afortunadamente una persona se le ocurre pararse en la esquina mientras conseguimos un lazo amarramos un lazo y fue lo que lo que pudo allí para avisar pero hubo accidentes bastante gente que se golpeó bastante fuerte allí entonces si quieren vamos a la pausa y ya hablamos entonces con la representante de la empresa Don Álvaro ya usted escuchó dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿para qué giros cuando hay super giros? la mejor alternativa tenemos en el chocó seguiremos en la cámara de representantes trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del chocó marque partido de la U número 101 en el carjetón hazlo por ti por mí hazlo por el chocó yo quisiera que quienes toman las determinaciones políticas y de presupuesto fueran a la carretera Quidó Medellín quisiera que nos acompañaran no puede haber tanta plata para las 4G y no haya un esfuerzo significativo para que el chocó hoy no tenga dos vías dignas que lo comuniquen con el resto del país quiero hacerle una invitación muy respetuosa con mucho cariño a todos los chocuanos a que crean en su propia gente que apoyemos lo nuestro y que en este caso el senador Luis C. Belisandrade quiero seguir en el Congreso de la República defendiendo los intereses del chocó Maíz 201 en el tarjetón en la parte inferior derecha Vuelve la esperanza mi pueblo marcando 201 al Senado se dice mando maíz al Senado Cana Centro de Atención y Nivelación Académica 5 años preparando a los estudiantes para las pruebas Averifes aportando la mayor cantidad de pilos en el departamento del Chocó capacitamos a los estudiantes desde el grado noveno en adelante proyectándolos hacia el futuro y que así accedan a las mejores universidades del país inscripciones abiertas en nuestra sede del Colegio Carrasquilla ubicado en la carrera séptima entre calles 27 y 28 en Quibdó donde le ofrecemos la mejor facilidad de pago y recuerde que ser pilo paga y